No sé qué me pasa hoy Al tenerte frente a mí Todo el día esperándote Y ahora que tú estás aquí Soy yo el que se quiere ir ¿Será que murió el amor Que me unía junto a ti? Desengaño al ver que tú Nunca sabrás comprender Lo que quiero yo de ti Esperaba tanto yo de ti Pero ya ves, me equivoqué Esperaba todo y nada al fin Me queda ya para contar Solo la besazón de verte caer Como estrella en el mar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Será que murió el amor Que me unía junto a ti? Desengaño al ver que tú Nunca sabrás comprender Lo que quiero yo de ti Esperaba tanto yo de ti Pero ya ves, me equivoqué Esperaba todo y nada al fin Me quedas ya para contar Solo la besazón de verte caer Como estrella en el mar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!